La tierra, ahí está la vida. Es tu primer estómago, tu primera digestión. Tú absorbes tus minerales que te hacen falta porque las plantas lo absorbió y te lo preparó. Fíjate si tiene importancia el suelo, que es tu primer estómago. ¿Qué pasa en el Amazonas? ¿Cómo hay tanta vegetación, tan hermosa, tantas flores, tantos años? No hay enfermedades. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no vamos, no tratamos. Todos los pájaros, los insectos, todo contribuye. Armonía. Eso es lo que hay en el Amazonas. Hay una armonía. Hay que cooperar, hay que oír a todos. Yo creo que esa es la evolución. Eso existe en la agricultura, en las plantas, en la tierra. Y de ahí venimos, es todo lo mismo. Gracias. 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 Gracias.